Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy, y como sé que os gusta, vamos a reciclar una caja de zapatos. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Ya sabéis que no me gusta tirarlas y lo primero que vamos a hacer es pintarla con pintura acrílica blanca para quitarle el color de fondo. Vamos a utilizar el blanco de titanio de American Deco Art. Si ves que con la primera capa no se queda completamente blanca, le aplicas una segunda capa. Y con la pintura blanca vamos a pintar las dos partes de la caja. Ya se ha secado la pintura acrílica blanca y ahora vamos a pintarla con la pintura acrílica de American Deco Art en color rosa chicle. Vamos a pintar por la parte exterior también la parte de arriba y la de abajo de la caja. La tapa dejaré el centro en blanco. No lo voy a pintar en rosa para que no transparente nada el color rosa por debajo de la servilleta. Cuando se haya secado la pintura rosa vamos a pintar también todo el exterior de la caja con el craquelador de un componente de American Deco Art. Aplicamos el craquelador y lo dejamos secar completamente al aire. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a pintar una capa de pintura acrílica también de American Deco Art en color brisa del mar. Aplicaremos la pintura con el pincel bastante cargado y procurando no pasar dos veces por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Como podéis comprobar aún no he terminado de pintar y ya se está craquelando. Te recuerdo que tampoco voy a pintar de azul la parte de arriba de la tapa, solo los bordes. Para el decoupage vamos a utilizar una servilleta y media. He puesto media servilleta sobre una bolsa de plástico y ahora con goma laca que es un barniz aceitoso vamos a entelar o vamos a unificar las capas de la servilleta. Aplicamos la goma laca por encima, le damos la vuelta a la servilleta que no se rompe y volvemos a aplicar otra capa de goma laca por la parte de detrás y después lo dejamos secar. Una vez seca os debe quedar algo así como lo que tengo aquí. Al despegarlo veis se han unificado las capas y ahora es un tejido mucho más resistente con el que podemos trabajar fácilmente pero se vuelve un poco transparente así que para que el color quede mucho más vivo vamos a pintar la servilleta una vez entelada por la parte de atrás con pintura acrílica blanca. Como ya os he dicho anteriormente vamos a necesitar tres piezas como esta que estoy pintando o sea una servilleta y media a las cuales le vamos a dar este mismo tratamiento. A las tres mitades de la servilleta vamos a hacerle lo mismo. Cuando la hayamos terminado de pintar la dejamos seca. Bueno ya se ha secado la pintura y ya podemos despegarla del plástico. Si os queda un poco arrugada no pasa nada. Yo me ha quedado así un poco arrugada porque hacía viento y al final se dobló. No me di cuenta donde la tenía colgada y se dobló pero si está así un poco arrugada no pasa nada. Incluso si quieres puedes pasarle con un papel de horno un poco la plancha y le plancha las arrugas. Si quieres tampoco es una cosa que haga mucha falta. Vamos a recortar los bordes con una tijera porque puede que haya quedado así algún pellejito algún bordecito del pegamento así que vamos a recortar los bordes para dejarlos perfectos. Ya tengo la servilleta preparada. Como veis no había pintado la parte central de la tapa y ahora la vamos a pegar con el pegamento para decoupage mate de decoart. Para tratar este tipo de servilletas lo vamos a hacer de la misma forma que si estuviésemos pegando papel de arroz. Es decir, aplicamos una capa generosa de pegamento sobre la superficie que vamos a decorar, en este caso la tapa de la caja y lo extendemos. Después ponemos la servilleta encima y la vamos acoplando con el pincel, bajándola suavemente y sacando las posibles burbujas de aire que pueda quedar debajo. De esta misma forma vamos a decorar los cuatro laterales de la caja y a terminar la tapa. Aquí podéis ver bien cómo ha quedado el craquelado, ha quedado súper bonito y ahora vamos a decorar la parte de abajo. Como no cabía la servilleta completa la he recortado a la medida que me pedían lo que es la parte de abajo de la caja. Y vamos a hacer como hemos hecho en la parte de arriba. Aplicamos una capa generosa de pegamento, ponemos la servilleta encima y la vamos bajando poco a poco, suavemente y vamos sacando a la misma vez las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo, como hacemos con el papel de arroz. De esta misma forma vamos a decorar los cuatro laterales. ¡Gracias! Con un pequeño esténcil vamos a hacer un relieve en la parte lateral. Lo sujetamos con cinta de carrocero o cinta de pintor y con la pasta de textura American Deco Art en color perla vamos a crear el relieve. La vamos a aplicar con una pequeña espátula. Y vamos a hacer esto mismo en todas las esquinas de la caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!